Bueno, a propósito de lo que recién contaba Andrés Clipan, quien se refirió al episodio desde Irlanda del Norte, donde está desarrollando tareas de gobierno en una gira por ese sector, por ese lugar, nos referimos al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, que dijo que el Departamento de Justicia de su país iba a acceder a mayor información de justamente esta filtración de información clasificada del Pentágono. Dijo Biden que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está cerca, cerca de saber mucho más sobre la filtración de los documentos. Son las primeras declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre el episodio que está sacudiendo a su país en los últimos días y que podría ser la filtración, escuchen esta situación, la más grave en una década de estas características. El mandatario, como sabemos, se encuentra de visita oficial en Dublín. Biden fue preguntado por la prensa sobre el estado de la investigación que ha abierto el Departamento de Justicia sobre los documentos y él dijo, como saben, el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia están haciendo una investigación en toda regla y se están acercando, respondió. Después, obviamente, se conoció la noticia que recién les daba a Andrés Clipan sobre la detención de la persona, el principal sospechoso de haber sido el filtrador de los documentos, dijo Biden que no está preocupado por el contenido de los mismos, aunque sí le inquieta muchísimo que justamente se haya producido la filtración.